Oye, tenemos clase ahora, parece. No, no sé, no caso. Ah, ¿saben qué? Tenemos que hacer el trabajo ese, ese de educación física de base. Oh, ¿verdad? ¿Y quién nos tocó, cabrón? Juliana, algo parece. A Julia. No, no, era algo como de la guerra. No, 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 vale. No tengo idea. Juliana jura guerra. Sí. Eso era, eso era. Oye, pero espérate, ¿él está muerto, po? Oh, ¿cómo la fue? Sí. Dice, que desespera el dragón. La juntamos y nos reímos. Sí. ¿Quién me ha convocado? Oh, es él. Chicos, no se impresionen. Primero que todo, les voy a dar las gracias porque ustedes pudieron reunir todas las esferas. Y gracias a eso estoy acá para entregarles mi información y la vida y todo lo que hice durante mi existencia. Primero que todo, les voy a contar que yo nací el 7 de enero de 1912. Después, me fui a París a hacer un curso de medicina y gracias a eso, hice una tesis que se trató sobre el dolor en las afecciones del sistema nervioso central. Gracias a eso, a esa tesis, yo pude ser profesor de neurología y psiquiatría, en donde hice una revista, en donde ustedes quiero que vean las etapas que yo pude construir y gracias a esto, en mi vida se pudo conocer toda la información que quise entregar yo. Pero, para que tengan un pequeño conocimiento, esta revista se llama Psiquiatría del Niño, en donde van a ubicar tres etapas en donde yo quiero que ustedes la representen el curso. Eso, les doy las gracias por todo y nos veremos. Oh, ¿qué ha sucedido? Oye, ¿era él y se dieron cuenta que nos contó toda su historia? Oye, ya, pero esperen. Yo creo que tenemos que buscar solo en las tres etapas, ¿o no? ¿No puedo creer que yo he estado acá? ¿De verdad no puedo creerlo? Muy loco lo que pasó, muy loco. Ya, entonces, tenemos que poner en las pilas y estudiarlo, ¿no? Vamos a buscar información, yo quiero que vamos ahora. Tenemos que investigar, tenemos que investigar esto. Ahora, ya. Vamos, vamos. Mira, cabrón, ¿vamos un carro, ¿eh? No, 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 no. ¿Un carro, no? No, 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 está abajo, un carro, ¿vale? No, 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 no. Son un carro, a ver. Chicos, igual acá encontré algo sobre la teoría de Julia Guerra Dice que se basa en la teoría de Waller Eso que en los primeros meses de vida la motricidad se define como una falta de control del tono muscular Y de la distinción de los movimientos Oye, pero ¿qué es tono muscular? El tono muscular se refiere a la tensión muscular A la contracción pasiva y constante de los músculos Ya, mira, yo acá encontré algo sobre el desarrollo motor Este dice que el desarrollo motor es como un claro soporte neurológico El desarrollo motor se basa en el desarrollo del sistema nervioso central Este favorece momentos concretos para el desarrollo de cada estructura ¿Recuerdan que Julián no habló sobre las etapas? Ya, yo las encontré y encontré que la organización del esqueleto motor Que es la primera etapa La organización del plano motor y la automatización O sea que propone tres etapas o tres fases del desarrollo Gracias, tres etapas Ya, después de haber buscado información sobre Julián Puedo encontrar de que no se trata simplemente de establecer Las fases o estadios evolutivos y escalas del desarrollo Sino de describir con precisión los movimientos Que son la expresión de funcionamientos Así como de realizar la dinámica de las transformaciones Que son el fruto de la maduración Del organismo y de las condiciones que el ambiente ofrece Durante su desarrollo Bueno, según Julián El desarrollo motor infantil atraviesa por tres etapas Y busqué y encontré sobre la primera Y esta se denomina organización del esqueleto motor En esta se caracteriza la organización de la tonicidad Desaparecen las reacciones primitivas Y se agudiza la propia efectividad del niño Yo con respecto a la primera etapa Organización del esqueleto motor Encontré que es una actualización de las reacciones reflejas Que los niños tienen en sus primeros meses de vida Y que constituye a una modalidad asimiladora Que acomoda lo que el medio les entrega Con lo que ellos ya tienen en su estructura Y de esta forma le dan un funcionamiento A su desarrollo motor Entonces podemos decir que todos los niños son diferentes Que juegan y pueden pensar y reflexionar Según como ellos quieran Con respecto a las etapas Yo encontré la segunda etapa Que define a Julia Guerra Y tiene que ver con la organización del plano motor Esto a Julia Guerra lo define como El paso de una integración sucesiva A una integración simultánea Es cuando el plano motor deja de ser estructurado Y pasa a ser más adaptable al medio Tiene que ver con Que el movimiento se empieza a relacionar Con las funciones anatómicas del cuerpo O sea que Puede ser que aquí aparezca la motricidad Voluntaria Y que se manifieste progresivamente Como una integración motora y un refinamiento Entonces yo entiendo que esta segunda etapa Se refiere a que los movimientos reflejos van desapareciendo No todos pero simultáneamente Y el niño ya empieza A elegir lo que el medio le da O sea de una manera voluntaria Bueno la tercera etapa La automatización de la adquisición En esta etapa Es donde la tonicidad y la movilidad se coordinan Lo que produce Que las sensaciones de los sujetos Sean más eficaces Y más adaptables al medio Como conclusión En el curso de esta evolución El tono y la movilidad No están aislados Su contracción Se hace por las relaciones múltiples Con las aferencias sensitivas Sensoriales Y afectivas Ajoria Guerra Insiste sobre el papel De las funciones tónicas y motoras En la actividad Y la organización Relacional Con respecto a Las actitudes Los modos de expresión Y reacción Todas estas dependen Del tipo de integración Psicoafectiva Bueno compañeras Después de tantas horas de trabajo De tantos chascarros Para poder entregar un trabajo Que sea interesante ¿Podemos concluir qué? Bueno una de las cosas Que podemos concluir Que son importantes Es sobre las tres etapas Que él habla En la cual Va paulatinamente De acuerdo a los procesos Que tiene el niño Existe una maduración También del sistema nervioso central Y la importancia Que tiene el medio Hacia el niño Es importante También destacar Y es súper interesante Que a Ajoria Guerra No le da Un rango etario A su etapa Sino que las describe Y como decía La Marisol Es progresivo Y es súper demarcado Lo progresivo que es Con el desarrollo motor Y es bastante interesante Que no Que no especifique Un rango Sino que Sean tan progresivas Estas etapas Bueno también podemos destacar Que Julián Le da una continuidad A teorías Ya expuestas anteriormente Como en el caso de Wallon Entonces Para él Poder realizar sus teorías Solo se basa En teorías más antiguas Bueno igual Interesante Este tema ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí ¿Le gustó? Sí Vuellaud Vuelto Vuelto Cuatro Con Eneñaga Vuelto 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 Es Vuelto Bien